¿Cómo están? Buenas tardes, cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Señores, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ingresando a lo que ya tiene que ver con el concepto de sintaxis, ¿ok? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Rose, Andy, Milagros, Angelis, Stephanie, Rick, en general, todos, espero que estén muy bien. Todos están participativos, con la mano arriba, no sé por... Ah, no están dispuestas, ¿no? Muy bien, correcto, correcto. Buenas tardes, Jocelyn, ¿cómo está? Espero que... ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? A ver, todo tranquilo. La rosa, perfecto, está rosa, muy bien. Gracias. ¿Sabes qué quieres que reaccione así como en TikTok? Perfecto, muy bien. A ver, chicos, hoy vamos a hablar de sintaxis, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entendamos que sintaxis es parte de la gramática, ¿de acuerdo? Es parte de la gramática, y en este caso, vamos a ver por acá, hay que entender que la sintaxis se encarga de estudiar lo que tiene que ver con la función de las palabras, ya no tanto la categoría gramatical, sino la función que tienen las palabras dentro de una oración. Es importante entender esto, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que la sintaxis es una parte de la gramática, es una parte de la gramática, ¿ok? Que estudia la función de las palabras en una oración, ¿de acuerdo? Estudia la función de las palabras dentro de una oración. Entonces, partimos de esa idea, ¿no? Partimos de la idea de que si hemos visto, por ejemplo, en el tema de morfología, las categorías gramaticales, ¿no? La calificación de palabras, la clasificación de palabras, según lo que son categorías gramaticales, según su nombre, adjetivo, verbo, lo que vamos a ver a continuación es clasificar a las palabras, pero no solamente por el nombre que tienen, sino también por la función que desempeñan. Muy importante eso. Por ejemplo, imaginemos que yo digo acá lo siguiente, ¿no? Digo, por ejemplo, a ver, la alumna atenta viajó. En este caso, si yo clasifico a las palabras según las categorías gramaticales, ¿qué diría? A ver, ¿qué tipo de palabra sería la? ¿Te acuerdas? ¿Qué tipo de palabra sería la? A ver, a ver, una la es un determinante artículo, muy bien, es un artículo. Alumna, ¿qué tipo de palabra es? Vamos, dímela, vamos, vamos. Sustantivo, correcto, es un sustantivo. ¿Qué tipo de palabra es atenta? Vamos, dime, habla. Adjetivo. Muy bien, adjetivo. Adjetivo. ¿Y qué tipo de palabra es, en este caso, viajó? Vamos. Es un verbo, 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 correcto. Ahora, esa clasificación que yo estoy realizando es una clasificación que se da a nivel de morfología. Porque si yo quiero clasificar por sintaxis, ¿qué diría? Diría, por ejemplo, sujeto y predicado. En la cual, el núcleo de sujeto sería el sustantivo. Los artículos funcionan como modificadores directos, igual que el adjetivo. Y el verbo autoría como núcleo del predicado. Esto que está acá abajo, esto que está acá abajo, corresponde con el tema de sintaxis. Estos son la función de las palabras. Es decir, ya no vamos a hablar de adverbio. Ahora vamos a hablar de circunstancial. Ya no vamos a hablar de sustantivo, sino de núcleo de sujeto. Ya no vamos a hablar, por ejemplo, de adjetivo. Vamos a hablar quizás de determinante. O ya no vamos a hablar de adjetivo. Disculpe, vamos a hablar de modificador directo. Adjetivo, atributo, predicativo. Si vamos a clasificar a las palabras, pero según la función que desempeñan dentro de este concepto llamado oración. Y vamos a ver por acá el concepto, oración. ¿A qué llamamos o cómo definimos el concepto de oración? Entendamos en primera instancia que cuando se habla de una oración, exacto, es un tema importante, es un tema de sintaxis, es un tema recurrente. Por ejemplo, en un último examen de misión, está preguntando la función que cumple el adjetivo dentro de una oración. Adjetivo cumple la función de atributo, ¿no? Modificador directo y predicativo, por ejemplo. Y eso también lo hemos hecho en clase nosotros. Ahora, ¿qué estudia la oración? Perfecto, ¿a qué llamamos la oración? La oración, en primer lugar, no hay que pensar que toda oración debe poseer verbo. Es una idea falsa, una idea errónea. No toda oración posee un verbo. No toda oración posee un sujeto, por ejemplo. Igual que no toda oración posee un predicado. ¿Ok? Podrían bajar la mano porque veo 25 estudiantes que tienen la mano levantada y no sé si los 25 me quieren preguntar algo. Ahí está. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Se quedan con la mano levantada así. Ahí. Capaz si me quieres preguntar algo, ¿quién sabe? David, ¿me quieres hacer una pregunta, David? Ahí está. Perfecto, amigo de Iguis. Muy bien. A ver, muchas gracias. Una rusa. Vamos a ver, chicos, el tema de oración. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de que todo, escuchen, todo elemento, toda frase que tiene sentido completo. Una oración puede ser una palabra o conjunto de palabras, pero hay que entender que la oración debe poseer sentido completo. Por ejemplo, una oración puede ser una frase como decir, una oración puede poseer verbo, decir, mañana habrá examen, por ejemplo, eso es una oración. Una oración puede ser, por ejemplo, una sola palabra, siéntate, juega, estudia, repasa. Incluso una oración, incluso una oración puede carecer de verbo, porque las oraciones se están aunando o se relacionan principalmente al concepto llamado funciones de lenguaje. Por ejemplo, si tú recuerdas la función de lenguaje como función expresiva, apelativa, no función informativa, función fática, por ejemplo, una función de lenguaje podría ser la apelativa. Por ende, si yo digo la oración, siéntate, o digo alto, o digo silencio, sería una oración. Si digo buenos días, es una oración, tiene sentido completo, se relaciona con la función fática del lenguaje, entonces sería una oración, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá, a ver, un ratito, por favor. Gracias. Ya, a ver, entonces, como te decía, si yo digo la palabra buenos días, muchas gracias, si digo la palabra, por ejemplo, alto, silencio, adiós, son también oraciones, que están relacionadas a la función de lenguaje, repartimos de esa idea. Una oración es la mínima unidad comunicativa, vamos a colocar acá, es la mínima unidad comunicativa que posee, que debe poseer una oración, sentido completo. Que posee sentido completo, ¿ok? Toda oración debe poseer un sentido completo. Por ejemplo, podemos tener oraciones como, a ver, con verbo, sin verbo, una oración podría ser tranquila, por ejemplo, por ejemplo, podría yo colocar tranquilamente una frase como, Juan recibió un diploma. Es una oración, tiene sentido completo, está informando algo, o simplemente decir, buenos días. Buenos días, alumnos. También sería una oración, ¿de acuerdo? Ahora, la oración lógicamente se puede clasificar de distintas formas, y vamos a ver eso por acá, ¿ok? Entonces, una oración es todo aquello que tiene un sentido completo. Siempre acuérdate de eso, y que lo podemos relacionar con lo que son las funciones del lenguaje. A ver. Vamos a ver por acá, vamos a ver una pequeña clasificación. En este caso, de lo que sería el tema de oración. A ver. Si hablamos, por ejemplo, de una clasificación, podemos tomar como referencia lo siguiente. Por ejemplo, por acá, según... La cantidad de unidades. Y acá vamos a hacer referencia a temas que anteriormente hemos visto. Porque temas como lo que es la oración, lo que es el verbo personal, impersonal, verbo transitivo, intransitivo. Por ejemplo, según la cantidad de unidades, la oración se puede dividir en la siguiente manera. Podemos hablar de una oración... Unimembre. ¿A qué llamamos una oración unimembre? Aquella que solo posee sujeto o predicado. Posee sujeto o predicado. Por ejemplo, en este caso, si solo posee sujeto, solo sujeto, vamos a ver que está frente a qué. A una oración que carece de verbo, sin verbo. ¿A qué? Por ejemplo, si digo la oración, adiós. O si digo la palabra o la frase, muchas gracias. O aló. Son oraciones. Oraciones unimembres. Que solamente poseen sujeto, que no tienen verbo. Pero también tenemos aquellas oraciones que solo poseen predicado. Y en este caso, el verbo de este predicado es un llamado verbo impersonal. ¿Ok? Con verbo impersonal. Por eso que también le llaman oraciones impersonales. Con verbo impersonal. A ver, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuáles son esos verbos impersonales? A ver. ¿Te acuerdas, por ejemplo, los verbos vinculados con la parte climatológica? Nevar, garuar. Eran verbos impersonales. Por ejemplo, si yo digo la siguiente oración. Exacto. Digo, llovió mucho. Esta es una oración impersonal. Lllovió mucho. Si hablo del clima, por ejemplo, hace frío. También es una oración impersonal. Muy bien. Si digo el verbo ser, si digo ya es tarde, también es una oración impersonal. Tú debes recordar que el verbo haber también te genera una impersonalidad. El verbo haber. Por ejemplo, si digo acá. Hubo mucho tráfico. En este caso, por ejemplo, ¿cómo yo reconozco que este verbo es impersonal? ¿Sabes cómo reconocer que el verbo haber en ese caso es impersonal? Porque lo puede reemplazar. Escúchame. Lo puedo reemplazar, este verbo haber, por la palabra hay. Por ejemplo, y acuérdate que los verbos impersonales siempre son en singular. Yo digo, ¿no? Había pocas vacantes. Hay pocas vacantes. Habrá más libros. Hay más libros. Siempre que el verbo haber lo puedas reemplazar por la palabra hay, estamos hablando de la llamada impersonalidad. ¿Ok? Verbos impersonales. ¿De acuerdo, chicos? Había una patrulla. Hay una patrulla. Mira, correcto, correcto, correcto. Además, también tenemos estas formas, tú recordarás, que son el C más un verbo, más un verbo, más un sustantivo en plural, que son como avisos. Tú recordarás, por ejemplo, si yo digo, se alquila bicicletas. En esta forma, por ejemplo, se habla también de una oración impersonal. ¿Por qué? A ver, ¿te acuerdas tú cuál era el sentido en ese caso? ¿Cuál era el sentido? A ver, ¿te acuerdas cuál era el sentido en ese caso? ¿Por qué se habla de una oración impersonal acá? ¿Cómo yo reconozco que este es un verbo impersonal? Porque no le puedo anticipar un él o ella, ¿no? No puede decir, por ejemplo, él se alquila bicicletas o ella se alquila bicicletas. No se podría dar ese caso. Igual si yo digo, por ejemplo, se vende libros. Él se vende libros, ella se vende libros, no sería acorde. Por ello que se habla de la impersonalidad en ese caso. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si esta oración, si el verbo, claro, ese ser no es pronombre, si es pronombre, pero no es el sujeto, ¿no? Ese ser es un pronombre, es un pronombre átono, pero no es el sujeto oracional. ¿Ok? Ya, porque yo no le puedo anticipar un él o ella, por ejemplo, ¿no? No puedo decir, él se alquila bicicletas, Juan se vende libros, no se puede. Ahora, ¿qué pasaría si este verbo lo pasamos a plural? ¿Sabes por qué también es impersonal? Porque acá está en singular y acá está en plural. Pero si yo dijera, por ejemplo, se alquilan bicicletas, así en plural, ya estaríamos hablando de otro tipo de oración. Si cambiamos de singular a plural, por ejemplo, y yo digo, si yo dijera, en vez de se vende libros, se venden, se venden libros, en ese caso estaríamos frente a un tipo de oración llamada, ¿sabes cómo? Pasiva refleja. A esta oración se le llama pasiva refleja. Cuando en este caso cambiamos este tipo de oración de un singular a un plural. Si yo dijera, por ejemplo, a ver, imaginemos, ¿no? digo, se rompió los jarrones. Si digo, se rompió los jarrones, es una oración impersonal. Se rompió los jarrones. Pero si yo dijera, se rompieron los jarrones, ahí sería ya una pasiva refleja. No sé si me dejo entender hasta acá. ¿Sí? ¿Se ha entendido bien, chicos? ¿Sí, profe? ¿Sí? Ok. Acuérdate de eso, ya. Estas oraciones son casos de oraciones unimembres. Aparte, está la pasiva refleja. ¿Ok? A ver. Luego también tenemos, luego también tenemos oraciones bimembres. Una oración bimembre es José, sujeto y predicado. El sujeto puede estar presente, como también puede ser un llamado sujeto tácito. ¿Ok? Sujeto tácito. Ahora, escuchemos. En la oración bimembres se va a dividir en dos tipos. Tenemos la oración, oración llamada activa y se llama oración activa ¿Por qué? Porque el sujeto realiza la acción. ¿Ok? El sujeto realiza la acción. ¿Ok? Por ejemplo, podría decir acá lo siguiente. Podría decir por acá. Manuel compró una novela o una revista. oración activa. Ahora, pues ahí tengo por ejemplo una llamada oración activa. En la cual tengo, por ejemplo, a compró como un verbo que indica una acción. ¿Ok? Manuel realiza la acción de comprar. Manuel compró una revista. ¿Ok? Ahora, dentro de esta oración activa existe lo siguiente. Escuchen. Estarán la oración llamada atributiva y predicativa. Y eso va a depender de qué tipo de verbo tengamos. La oración llamada atributiva por acá oración atributiva es aquella que presenta un verbo copulativo más un atributo. A ver, ¿cuáles son los verbos copulativos? ¿Se acuerdan? Son ser, estar, parecer, permanecer, ¿no? Esos son los verbos copulativos. Estos verbos copulativos actúan como un tipo de enlace entre un sujeto y una característica. Por ejemplo, si digo acá las palabras Susana o Sandra está. ¿Qué tipo de adjetivo podemos colocar acá? Por ejemplo, a ver, dime un adjetivo que califique a Sandra. ¿Qué podría decir? Sandra está, a ver, vamos, ayúdame, contenta, correcto. Entonces, esta oración se llama atributiva. Tenemos un verbo copulativo, un atributo, correcto. Este es un verbo copulativo. Este es un atributo, correcto. y luego tenemos la oración llamada predicativa. La oración predicativa lo que hace es indicar una acción determinada. Acá el verbo no es un verbo copulativo, no es un verbo de enlace, sino es un verbo de acción, un verbo predicativo. Un verbo predicativo, indica una acción. Y justamente, muchachos, tú recordarás que este verbo predicativo presenta dos grupos. A ver, recordarás por acá. Está, por ejemplo, el transitivo y el intransitivo. A ver, ¿a quién llamamos, a qué llamamos oración transitiva? ¿Te acordarás tú a qué decíamos verbo transitivo? Exacto. El verbo transitivo es aquel que posee objeto directo. Con objeto directo. Correcto. Por ejemplo, si digo acá lo siguiente, ¿no? Digo, leyó el libro. ¿Qué leyó el libro? Objeto directo. Lo leyó. ¿Ok? Leyó el libro. ¿Qué leyó el libro? Objeto directo transitivo. Ahora, a su vez, el transitivo existe en dos tipos. Oración refleja y recíproca. Ahí está, perfecto. Muy bien. Sandra compra manzanas. Correcto, transitivo. ¿Cómo la refleja? Cuando la acción retorna al sujeto que la realiza, ¿no? Si digo, por ejemplo, me baño, me peino, esas formas, ¿no? Me maquillo, me peino, o digo, por ejemplo, maquillate, arréglate, píntate, esas son oraciones llamadas reflexivas, porque la acción retorna, retorna al sujeto. Yo la realizo y la acción retorna a mí. Y la recíproca es cuando mutuamente, ¿no? Por ejemplo, tú y yo nos ayudamos, nos apoyamos. Esa sería oración recíproca, ¿no? Ella se peina, se cambia, ahí está. Muy bien. Ahora, luego también tenemos la oración intransitiva, que como sabemos es sin objeto directo. Sin objeto directo. ¿Ok? Sin objeto directo. Por ejemplo, puedo decir simplemente Juan viajó. No hay objeto directo si digo Juan viajó. No hay Ode. No hay, claro. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso? No, pero se pelea no es recíproca, porque yo le digo, por ejemplo, yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos. Pero si digo, yo te peleo, tú me peleas, no. Ahí tenemos, por ejemplo, ese caso, ¿sabes cómo se llamaría? Cuasi reflejo. Ahí está. A eso se va a llamar oración cuasi refleja. Que son acciones que uno lo hace y no retorna a uno mismo. Por ejemplo, si digo, se pelearon, no digo, se pelearon mutuamente, la acción no está retornando. O si digo, se asustó, se asustó a sí misma, no, algo la tuvo que asustar, ¿cierto o no? Son acciones que no retornan a uno mismo, ¿no? Claro, en cambio, si digo, se peina, se maquilla, es decir, se puede peinar a sí misma, maquillarse a sí misma. O si digo, por ejemplo, él se marchó, se marchó, no, es una acción que retorna a uno mismo. No digo, se marchó a sí mismo, ¿no? Para nada. Ahora, escúchame, así como tenemos también la oración activa, que se divide en atributiva y predicativa, que a su vez se divide en transitiva e intransitiva, también tenemos el otro tipo de oración, la oración llamada pasiva. En la oración pasiva, por ejemplo, jovencitos, lo que vamos a ver es que el sujeto no realiza la acción, sino recibe la acción. ¿Ok? Acá el sujeto recibe la acción. Y la forma de reconocer una oración clara, pasiva, es a través de una perífrasis verbal. ¿Te acuerdas qué eran las perífrasis verbales? A ver, a ver, era la unión entre qué elementos. A ver, ¿quién se acuerda? Una perífrasis verbal. Entre el verbo ser más o no, un verbo auxiliar más verboide. Exacto. En este caso, los participios. Participios terminaban ad, oído, to, to, ocho. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, los verbos auxiliares del participio? ¿Cuáles serían verbos auxiliares del participio? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles son los verbos auxiliares? El verbo haber y verbo ser. Correcto. Si yo junto ser con participio, estoy formando la oración que me da la pasiva. Por ejemplo, si digo acá, ¿no? el puente el puente será demolido. Estoy juntando un verbo ser más participio. Eso forma la oración pasiva. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el puente no demuele, sino lo demuele. Ser más participio. ¿Ok? O si digo por acá, la noticia va a ser difundida o va a ser redactada. de igual manera, verbo ser más participio. Verbo ser más participio. Cada vez que te pidan oración pasiva, tienes que encontrar primero este tipo de verbo. Ser más participio. Muy bien. Hasta este punto, ¿todo de acuerdo? ¿Alguna consulta? Ahí está. El megapuerto será construido. Correcto. Muy bien. Gracias. ¿Todo bien? A ver, mira. Para terminar esta primera parte, otro criterio que también tenemos es según. Hasta este punto, ¿todo bien, muchachos? ¿Todo bien? A ver, la oración unimembre tenemos de estos dos tipos. ¿Ok? La oración unimembre tenemos oración activa, el sujeto realiza la acción y oración pasiva. En la oración activa se divide en atributiva si el verbo es verbo copulativo y atributo y si el verbo es un verbo de acción, oración predicativa. A su vez, la predicativa se divide en transitiva e intransitiva dependiendo de la presencia del ODE. Ahora, si la acción retorna a uno mismo se va a llamar refleja o reflexiva y si es mutuamente recíproca. Pero si la acción no retorna se va a llamar cuasi refleja. No sé si hasta acá estamos de acuerdo entonces chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien chicos? ¿Todo correcto? Listo. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver según la intención del hablante o la intención o también llamada actitud del hablante. Por ejemplo, acá tenemos estas oraciones. La oración enunciativa. La oración desiderativa. La oración dubitativa. la oración exclamativa. La oración exhortativa. y la oración interrogativa. Cada uno me indica algo distinto. ¿Ok? Cada uno me indica algo distinto. Por ejemplo, la inunciativa lo que hace es informar. Informa. Desiderativa indica deseo. Duda. Emoción. Exhortativa orden. Orden o súplica. y acá pregunta. ¿De acuerdo? A ver. Por ejemplo, enunciativa la que informa. Digo, ayer hubo temblor, por ejemplo. Ayer hubo temblor. Desiderativa. Ojalá quisiera que desearía que quisiera dices tú quisiera ser cachín. Ahí está. Dubitativa. Duda. Tal vez. Quizá ahí está. Viaje pronto. Correcto. Emoción. Normalmente está entre signos de exclamación. indica una emoción de por medio. Por ejemplo, qué alegría verte. Qué bueno fue verte. Perfecto. Orden. 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 Por ejemplo, si digo silencio. O si digo, por ejemplo, auxilio. O por ejemplo, puede decir, no cierres la puerta, presta atención. ¿Ok? Son oraciones exhortativas. Y en las oraciones interrogativas se van a dividir en dos grupos acá. escúchame, por favor. Por ejemplo, tenemos la oración llamada interrogativa directa e indirecta. y la interrogativa llamada parcial y la interrogativa total. En la directa, por ejemplo, es con signos de interrogación. En cambio, en indirecta, sin signos de interrogación. La parcial, su respuesta es un argumento. su respuesta es un argumento. En cambio, la total lo sacas más rápido porque su respuesta es un sí o no. Una respuesta cerrada, ¿no? Por ejemplo, una parcial directa con signos de interrogación sería preguntarte ¿qué sucedió? ¿qué pasó? En la cual tú vas a responderme con un argumento y si fuera directa total, la pregunta lo formularía con el verbo. Diría, ¿viajaste? Eso respondería a un sí o un no. En cambio, en la indirecta no hay signos de interrogación. Por eso que va a contar con frases como dime qué, cuéntame sí, no sé qué nos pasó. Ahí está. Dime cuántos años tienes. Ahí está. Esa sería una indirecta parcial y una indirecta total sería con el sí, así, cuéntame si lo conoces. Eso respondería a un sí o a un no. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Hasta qué ese punto, muchachos? ¿Todo correcto? Confirmen, por favor, niños, niñas, confirmen. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Una rosa, una rosa. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Tenemos que ir ... ... ... Ya, a ver Patito, patito, patito Es el meme de tu tora, terrible de piero Muy bien, muy bien Hablando de los chicos que tienen pollo en la cabeza, perfecto Bien, chicos, bien Vamos a tomar la captura, por favor Para ir borrando ¿Qué es eso? Toma un momento preciso Claro, no, no, no Pero ahí, ¿de dónde vienes? Debe ser con tilde Y con cien de interrogación nomás, yo sé Ahora, si yo digo, ¿de dónde vienes? Coma, ahí Venden libros Ahí ya no sería pregunta, por ejemplo Claro, una cosa es colocar ¿De dónde vienes? Con cien de interrogación Y con tilde, que es una pregunta Otra cosa sería ¿De dónde vienes? Sin tilde Pero eso sería un tipo de complemento Sería, ahí la oración Tendría que seguir de esta manera, Jocelyn ¿De dónde vienes? Coma, hay libros ¿Entiendes? Y solamente se encerraría en cien de interrogación La frase, hay libros Ok, Jocelyn, son dos cosas Dos frases diferentes Pero en la primera debe llevar tilde, ¿no? Ya, ya tomaron foto, ¿no chicos? Para ir borrando ¿Sí? Confirmen ¿Sí? Sí, profe Listo Vamos borrando por acá Tú te lo podrías ir mojando Por favor Podrías ir mojando Por favor Ya Mucho Terrible suceso Perfecto Gracias Muy bien Vamos resolviendo chicos La pregunta 1 Hasta la pregunta 6 A ver De la 1 hasta la 6 Vamos resolviendo Mira que armamos La segunda La segunda Pizarra Por favor De la pregunta 1 Hasta la pregunta 6 Pequeño Saltamonte Pequeño Chibolo Ah no A mí me han dicho Que ya no puedo emitir Ningún comentario Acerca de tu posición Socio-económica Porque te daño Psicológicamente Si ya no puedo decir Hablar sobre tu posición Socio-económica Chibolo Ya no Ya no No me hablen Ese tono de piel Exacto Ya no puedo hablarte Ya no te puedo decir Chibolo Chibolo Caliguarma Ya no te puedo decir Chibolo Marronesco Chibolo Color huaico Ya no te puedo decir Chibolo Boté por castillo Chibolo Conero Ya no te puedo decir Usas palabras Ya no Me dice que daño Estoy Te estoy dañando Psicológicamente ¿No? Ya no te puedo decir Chibolo UCB Chibolo Color sillado Chibolo Color bolsita De emprendimiento No Picante No te puedo decir Eso ya ¿No? Chibolo Sueldo básico No te puedo decir Eso Ya no te puedo decir Esas frases No puedo Chibolo Joven Ahora su mochila Eso ya no se puede Muchas gracias Prohíbe Prohíbe De daño Psicológicamente Terrible Terrible Suceso Gracias Doctora Si Chibolo Bono Ya la Pai Está buena No 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 es ofensa Pero hacértelo recordar Sí El traductor me puso Ofensa con S O sea Junto Junto Ofensa con S Pues Sí Pero separado O sea O sea Es separado O sea Es separado Catherine La palabra O sea Es separado O sea Separado No te preocupes Es hija Separado Así como estás tú con él Separado Así Disculpa Se molestan Ahora que nos Nos han dado Un Ale Nos escucha Profe Me está Ahí está Me está Me está dañando Psicológicamente Y se puede No puedo decirte Chibolo Conero Chibolo No ya no Te estoy dañando Psicológicamente Te estoy hostigando Te estoy afectando La de cristal La de cristal No te puede decir Chibolo Color chaufa Color carne Color melamina No te puede decir eso Color Color caliguarma La encuesta Lo hará reflexionar Dice Terrible Ya no te Se vacila La encuesta Lo hará reflexionar Ese chiste Dañó Mi calamina Color Color llante Color mojado Terrible Color beca 18 No Terrible Esas Pero ya no se Participan Ahí sí No hay todo Participan ¿No? Color llante Terrible Gracias Son magnitudinales Maker Color sartén De chifa Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A ver, en las seis primeras preguntas. ¿De acuerdo? A ver. Por ejemplo, hablamos básicamente en la primera pregunta de una oración pasiva. ¿Qué clave marcaríamos en esa primera pregunta? A ver. Habla de la oración pasiva. ¿El profesora? La A, ¿no? Claro. Porque dice justamente, ¿no? El tema va a ser interpretado, será interpretado, ser más participio, ¿no? Correcto. Uno, avión. En la dos, por ejemplo, refleja que la acción retorna a sujeto. ¿Cuál sería? Dos, casa, ¿no? Correcto. Arréglate la camisa. Muy bien. Dos, casa. En la tres, una oración que indica un deseo sería esa, ¿no? ¿Cuánto hubiese querido? Claro. Indica deseo, desiderativa, correcto. Tres, casa. En la cuatro me pide oración que indique o presente objeto directo, una oración transitiva. Por ejemplo, veremos esa película y revisará el contrato y comieron el postre. Pero si digo le gusta mucho, no, pues porque acá la fotografía ecologista no sería el ODE, sería más bien el sujeto, porque es lo que gusta, ¿no? Que gusta mucho la fotografía ecologista, no es el ODE, sino el sujeto. Sería tres, cuatro Ks. Cuatro Ks. Cinco sería, tomando en cuenta lo mencionado en clases, casa, cinco casas. Y las seis, muchachos, una oración bimembre que tenga sujeto y predicado, ¿cuál sería? A ver. Oración bimembre que tenga sujeto y predicado. A ver. Claro, por ejemplo, el A. A ver. Hubo demasiado, demasiada gente, el verbo a ver. El verbo a ver ahí se puede reempezar por la palabra hay. Entonces, ahí vemos que sería una impersonal. Amanece más temprano también, correcto. En cambio, en la C, hubieron de ser precavidos, ¿no? Claro, ahí sí hubiera, ahí sí hay sujeto, ¿no? Ellos hubieron de ser precavidos. Ellos, hay sujeto, tácito. En la D no hay sujeto. En la E tampoco, porque en la D y en la E no hay verbo. Y en la E no hay verbo, no hay lógicamente sujeto, ¿ok? ¿Correcto? ¿Correcto? Ya, listo. Sigamos. Ah, sí, hay que ser sujeto o predicado. Sí, ahí faltó, cambió la I por la O. Ok, la I por la O. Sujeto o predicado, hay que ser ahí. Correcto. A ver, escuchemos. En este caso, muchachos, cuando hablamos de sujeto, hablamos de quién. Hablamos del elemento que realiza la acción, ¿no? Es de quien se habla en la oración, ¿ok? De quien se dice algo en la oración. De quien se habla en la oración. De si estamos hablando cuando nos referimos al sujeto. Y la forma muchas veces de reconocer al sujeto tiene que ver con preguntas como quién o preguntas como qué al verbo. ¿Ok? Porque el sujeto no siempre debe ser una persona. Ese es uno de los errores comunes que se comete. No siempre debe ser una persona el sujeto. Puede ser alguien, puede ser algo también. Por ejemplo, si digo por acá lo siguiente. Digo, ¿no? Ayer marcharon hasta la plaza esos estudiantes. Entonces, acá yo tengo el verbo marcharon. Y este verbo marcharon este verbo marcharon yo preguntaría, ¿no? ¿Quiénes marcharon hacia la plaza? ¿Quiénes? ¿Quién realiza la acción de marchar? ¿Quiénes marcharon hacia la plaza? ¿Ah? Hasta la plaza. Sería esos estudiantes. Esto que está acá actuaría como sujeto oracional. Sujeto. ¿De acuerdo? Esos estudiantes. Eso sería sujeto. Pero también podría ser sujeto alguien. Algo, disculpen. Si yo digo, por ejemplo, acá a Juan le gusta la música romántica. Acá, por ejemplo, el verbo sería gusta. ¿Quiénes? El verbo es gusta. Y yo podría preguntar acá, ¿no? Podría preguntar acá. ¿Quién le gusta a Juan o qué le gusta a Juan? ¿Cuál sería la pregunta correcta en este caso? A ver, dígame. ¿Quién o qué? ¿Qué le gusta a Juan? Claro. Y tu respuesta sería la música romántica. Esto que está acá. Esto actuaría como sujeto. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, el sujeto puede ser quién o qué. Perfecto. Y también tenemos una estructura en el sujeto. Por ejemplo, vemos acá. Tenemos lo que llamamos núcleo del sujeto. El núcleo. Que normalmente ¿qué cosa es? es un sustantivo. Es un sustantivo. Por ejemplo, si digo mi amigo baila, el sujeto es mi amigo y aquel núcleo sería el sustantivo amigo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso llamamos núcleo del sujeto. Pero también tenemos a los llamados modificadores. Y acá vamos a dividir en dos grupos. El modificador directo. ¿Quiénes actúan como modificador directo? A. Actúan, por ejemplo, el artículo, el determinante y el adjetivo, artículos, determinantes y adjetivos. Sí, sí. ¿Ok? Sí, a un objeto indirecto se despedía. Pero es otro tipo de análisis. A ver, por ejemplo, si yo digo acá la siguiente oración, mira, la primera novela romántica. Imaginemos que este sea el sujeto. ¿Quién sería, en este caso, el núcleo de este sujeto? A ver, ¿quién sería el núcleo? Sería la palabra, a ver, a ver, a ver, novela, correcto. Núcleo de sujeto. Ahora, la es un artículo. Como es un artículo, la actúa como modificador directo. Primer es un determinante. Como es un determinante, actúa como modificador directo. Y romántica es un adjetivo. Por ende, también actuaría como modificador directo. ¿De acuerdo, chicos? Pues ahí tenemos ahí el caso de MD. También, si yo digo, por ejemplo, profe, si yo digo, ¿no? La muy simpática y atenta, señora. A ver acá. El núcleo sigue siendo el sustantivo, señora. La funciona como MD. En este caso, si yo digo muy simpática, un determinante, es una categoría gramatical, ¿te acuerdas? Primero, los posesivos, demostrativos, ¿no? Ese, este, aquel, posesivos como tuyo, mío, nuestro. Esos son los determinantes. ¿Te acuerdas de esas palabras? Por ejemplo, tuyo, mío, nuestro, es este, aquel, primero, segundo, ordinales, muchos, pocos, varios. Esos son determinantes. Ahora, acá. Si yo digo la frase muy simpática, muy simpática, todo esto actuaría como un modificador directo. Muy simpática. Y luego también tengo atenta, modificador directo. ¿De acuerdo? Ahora, luego tengo otro tipo de modificador, el modificador indirecto. El modificador indirecto va a estar siempre encabezado por un conector. Encabezado por un nexo. Por ejemplo, si yo digo acá lo siguiente, mira, digo, la casa de Gabriel. Acá el núcleo, ¿quién sería? El núcleo sería el primer sustantivo que aparece. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece? Casa. Ese sería el núcleo. La es un artículo, MD. y como de Gabriel, muchachos, de Gabriel está encabezado por una preposición como la de, todo esto se tomaría como modificador indirecto. Modificador indirecto. De igual manera, si digo, por ejemplo, por ejemplo, el rico café sin azúcar. A ver acá. ¿Quién sería el núcleo de este sujeto? A ver. ¿Quién sería el núcleo? Café, correcto. el, notamos que es un artículo, funciona como MD, rico es un adjetivo, MD, y cuando digo sin azúcar, como está encabezado por un SIM, que es un nexo, un conector, modificador, esto sería un modificador indirecto. ¿De acuerdo, chicos, hasta acá? Modificador indirecto. Ahora, otra forma también puede ser si el modificador directo está encabezado por un qué? Un pronomio relativo. Por ejemplo, si digo acá, la casaca que compré, imaginemos que este sea el sujeto. Acá el núcleo sería casaca. La es un MD. Y en este caso, la frase que compré está siendo encabezada por este tipo de nexo actuaría como modificador indirecto. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ahora, luego también tengo otro tipo de modificador, también llamado aposición. La aposición lo que va a hacer es especificar o explicar al núcleo. ¿Ok? La posición siempre va a ser un sustantivo. Si digo yo, por ejemplo, acá, mi hermano Leo, o digo, Leo, mi hermano, en este caso, si digo mi hermano Leo, ¿quién es el núcleo en esa frase? ¿Ah? ¿Quién es el núcleo? Si digo mi hermano Leo, ¿quién es el núcleo? ¿Ah? Acuérdate que siempre va a ser el primer sustantivo que aparece. ¿Quién sería? Hermano, hermano, ese sería el núcleo, hermano, mi sería modificador directo, y Leo sería una llamada aposición. Pero como estoy especificando a qué hermano me refiero, hermano Leo, se llamaría aposición, otro polvo para que se vea, escuchen, aposición especificativa. en cambio acá, por ejemplo, si digo Leo, mi hermano, el núcleo sería Leo y mi hermano, que está entre comas, importante esa idea, que está entre comas, se llamaría aposición explicativa. La diferencia con la primera es que la posición explicativa se ubica entre comas, esa es la diferencia, ¿ok? Que la posición se ubica entre comas y ahí la diferencia, ¿ok? Muy bien, acuérdate de eso entonces. Esta segunda emoción se ubica entre comas. A ver, si yo dijera, por ejemplo, escuchen, vamos a platicar acá, si dijera, por ejemplo, los cinco caballos negros del establo, ¿quién es el núcleo en ese sujeto? ¿Quién es el núcleo? caballos, caballos, muy bien, los es un artículo, funciona como modificador directo, cinco es un determinante, numeral, modificador directo, negros es un adjetivo, modificador directo, pero en este caso del establo está encabezado por un del, ¿qué función sería esta? Modificador indirecto. Correcto. A ver, si yo digo acá lo siguiente, a ver, escuchen, digo, la novela Rayuela de Julio Cortázar. ¿Cuál sería el núcleo acá? A ver, ¿cuál sería el núcleo? Novela. ¿La qué función cumpliría, chicos? Vamos, dímelo, ¿qué función? MD. Rayuel es un sustantivo que está especificando a qué novela me refiero. ¿Cómo se llamaría esto? MD. No, aposición. Especificativa. Y la frase de Julio Cortázar. A ver, modificador indirecto. Correcto. Si digo, por ejemplo, acá Rosa y María mis hermanas lo que sé. ¿Quiénes son los núcleos acá? Acá tengo dos núcleos. Rosa, María y mis hermanas que está entre comas ¿qué sería? Aposición explicativa. Muy bien, muy bien. Y también tenemos, aparte de la estructura, tenemos la clasificación del sujeto. La clasificación. ¿Ok? La clasificación del sujeto. Tenemos, por ejemplo, chicos, un sujeto llamado tácito y expreso. Tácito y expreso. ¿Cuál es un sujeto tácito cuando no está presente en la oración? Si digo, por ejemplo, viajaste. Acá el sujeto es tácito. Tú viajaste. En cambio, expreso cuando está en la oración. Digo, Pedro marchó o Pedro se retiró. ¿Correcto? Aquí el sujeto es Pedro. Luego también tengo otro tipo de sujeto. El sujeto llamado, recordarás tú, activo o llamado también agente y sujeto pasivo o llamado también paciente. Esto lo hemos hecho hace rato. El sujeto activo sería, por ejemplo, Juan revisó la tarea, realiza la acción. ¿Y cómo sería un sujeto pasivo? Si yo dijera, por ejemplo, la tarea fue revisada. Ese sería un sujeto pasivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hemos dicho el sujeto pasivo? ¿Cómo debe presentar el verbo? Ser más participio, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ser más participio, ¿no? Fue verbo ser, revisada, participio. Luego tengo el sujeto también llamado simple, ¿no? y compuesto. El sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo y tiene de dos a más núcleos el compuesto. por ejemplo, si digo acá Pablo ingresó un solo núcleo pero si digo por ejemplo ella y tú se casaron acá acá tengo dos núcleos que sería ella y tú al haber dos núcleos se llama sujeto con puesto y también tengo muchachos el sujeto llamado por acá vemos por acá por acá el sujeto llamado complejo e incomplejo el sujeto complejo es aquel que posee posee mi y o a posición es decir puede ser los dos o uno de ellos pero eso se llama complejo cuando posee uno de ellos o los dos ¿no? digo por ejemplo la señora Teresa ahí ven ese sujeto a un núcleo señora a un modificador directo y Teresa es una aposición especificativa o por ejemplo si dijera yo acá la camisa de Raúl en la cual camisa es núcleo la modificador directo y de Raúl un MI pues basta que tenga uno de ellos a posición MI o los dos también podría ser se llama incomplejo y se llamaría incomplejo si no posee esto sin MI ni aposición por ejemplo si digo acá lo siguiente la estrella digo la estrella solar aquel núcleo es estrella la es un artículo modificador directo y solar es un adjetivo modificador directo por ende ahí solamente habría núcleos y MDs no habría MI no habría posición por eso se llama sujeto incomplejo correcto hasta acá chicos correcto hasta acá confirme sí confirme sí profe listo vamos a revisar el material por favor listo y o Gracias. A ver, en la pregunta 7 me dice la siguiente oración, escuchen, dice, ¿Quiénes protegen los rediles, los pastores de la región y sus perros guardianes? Ya, primero el sujeto es expreso, porque está presente. Tengo dos núcleos, que es pastores y perros. Y tengo un MI, que es de la región. Por ende, sería un compuesto expreso y complejo. Siete casas. En la ocho, por ejemplo, dice, un cliente malhumorado reclamó. ¿Quién reclamó? Un cliente malhumorado. Por ende, acá tienen un núcleo que es cliente. Un y malhumorado son modificadores directos. Al no haber MI, solo MDs, se llamaría incomplejo. Ocho, casa. Nueve, el sujeto es, ¿Quiénes, en este caso, acudirá muy temprano para representarnos los más estudiosos alumnos de este salón seleccionados? ¿Ok? O sería mejor decir, los más estudiosos alumnos seleccionados de este salón. Es la forma adecuada, ¿no? Claro, en la cual los es modificador directo, más estudiosos también es modificador directo, alumnos es núcleo de este salón. ¿Qué sería de este salón? ¿Qué tipo de modificador sería de este salón? Indirecto, por el de, y seleccionados, que es un adjetivo modificador directo. ¿Dónde habría cuatro modificadores? Nueve, casa. Diez, ¿Dónde habría una posición? Dice, el jefe, ¿Muy preocupado? No. Muy preocupado es un tipo de modificador directo. Pero mire, en caso de la C, la profesora Riva de Neira, ahí vemos, por ejemplo, que el sustantivo Riva de Neira está especificando a qué profesora me refiero, ¿No? Ahí sería una posición especificativa. Diez, casa. A ver, Carlitos, devuélveme el libro que te presté, que lo necesito con urgencia. El verbo es devuélveme. Tú, devuélveme, ¿Ok? Tú, sujeto tácito. Devuelve, como tú debes hacer la acción, el sujeto activo o llamado agente. 11, casa. 12. A ver, la 12. Vemos por acá. ¿Quién entregó a todos los alumnos las prácticas a usar en clase? La gentil tutora Estelita. En la cual el núcleo es tutora. La y gentil, modificadores directos. Y Estelita, aposición. Y como es un sujeto que realiza la acción, sería dado. 12, dado. 11, casa. 12, dado. 13. ¿Quién me contó? ¿Quién me contó? Que muchos años después, así empiezo a decir lo que más me cautivó como adolescente. ¿Quién me contó? ¿Quién contó eso? A ver, ¿Quién contó eso en la oración? ¿Quién contó? ¿Quién contó, muchachos? A ver, a ver, ayúdame, ayúdame. ¿Quién contó que así empiezo a decir lo que más me cautivó cuando era adolescente? ¿Quién me contó? ¿Fran? Francisco. Correcto. 13, casa. 13, casa. 14. A ver, se perdió esta mañana un perro en la... Esa es una oración impersonal. ¿Ok? Alma América, pues Mario Chocano, no, acá hay una posición, por ende, sería compleja, ¿no? El precio del oro negro aumenta. Del oro negro sería un MI. Compleja, entonces. La señora Estela. Estela es una posición, complejo. Pero mírala, ¿Quién tiene tu carnet? La coordinadora. La SMD, coordinadora núcleo. Ahí tenemos una incomplejidad, ¿no? Porque no hay MI, tampoco a posición. 14 en AN. Y en la 15 me pido un sujeto compuesto, pero que sea también pasivo. Y la única oración donde pueda haber pasivo, ¿cuál es? Acuérdate que tiene que verbo ser más participio. ¿Cuál sería la única oración que puede ser pasivo en la 15? A ver, ayúdame. ¿Cuál sería la 15? La A, claro. ¿Por qué la A es pasiva? Porque tiene el verbo ser más participio, ¿no? ¿Qué serán celebradas? La compra de más vacunas y la finalización de la pandemia. Como hay dos núcleos, compra y finalización será compuesta. Como el verbo es serán celebradas, ser más participio, se llamaría oración pasiva o paciente. 15, avión. Correcto, correcto. Muy bien, chicos, gracias por su tiempo y atención. Nos vemos, Dios, mediante la próxima semana. Gracias. Hasta luego, chicos. Cuídense bastante. Muchas gracias. Gracias.